y Giselle me invitaron a participar con Abel de alguna forma y esta idea que no se me escuchó a mi la verdad no me la puedo... pasen de bienvenidos, no se preocupen, se agachen, no pasa nada, bueno el caso es que leer un guion es algo que nos pasa al principio de los procesos es un momento muy importante la primera vez que se leó un guion y queríamos como emular eso de alguna forma Augusto y yo escribimos este guion hace casi 10 años yo creo o más, mi hijo tiene yo creo que 11 años, hace 11 años escribimos Abel ya de ahí nuestras carreras se hicieron así, fue lo mejor que había escrito por mi cita, estaba Alejandro, estaban allá también otra amiga y colaboradora de Argentina, Coca, y nos sentamos 5 a leer el guion, la primera vez que Abel que este niño habló, habló con acento argentino, era el buen Alejandro que lo hizo muy gracioso la verdad, nos dimos cuenta que era más comedia de lo que pensábamos y tiene que ver también con el filo que Alejandro le imprime a todo, fue una lectura muy linda y nos fuimos de ahí a festejar, de ahí Chema y yo a platicar de cuánto tenía que engordar para ser este personaje, lo cual le daba en una esquina un intendente trapea con desgano, el sonido del trapeador es prácticamente el único que se escucha dentro de la escena, durante la escena, el hombre agita su puño cerrado y luego lo abre dejando escapar un dado que rueda por la mesa, el niño alza la mirada, interesado, la mano del hombre toma un frijol negro de un tablero de serpientes y escaleras y avanza algunas casillas, el hombre y el niño se miran brevemente a los ojos, el niño finalmente extiende la mano para tomar el dado y lo tira sobre la mesa, empiezan los... Gracias por ver el video